Hola, yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda En el vídeo de hoy les traemos tres tipos de magdalena o muffin vegano usando la misma base Los tres sabores que hemos elegido son de chocolate y nueces, de arándanos y lavanda y de crema de limón y canela Uff, ese me encantó Sin mantequilla, sin huevos, sin leche, totalmente vegano baby Si quieres saber como lo hicimos, quédate y mira que facilito Quédate y mira Pero que hace muchacha Se me ocurre yo Parece que estoy en un laboratorio, ¿verdad? La batita Está preciosa Ay, me gusta Se ha ido Es decir, le salen pequitas What is happening? En la comodidad de su casa, de su hogar Y ahora toca mezclar lo seco con lo líquido No sé por qué, pero voy a ser una mujer en el centro de la harina Huele rico Siempre te la quieres comer antes de tiempo Crula La verdad es que parecen plátanos descachados con muffin Y ahora a separar la masa en tres porque vamos a hacer tres tipos distintos de muffins o magdalenas Los voy a separar a ojo, ¿vale? Se está chupando los dedos como se vea en la boca Ay, como te veo en dentista con eso ahí One, two, three Así como Sara limpia With you I'm yours With you Ay, lo que descubriste Mmm, como huele Dios La canela y el limón Y ahora cuando toca, precalentar el horno Por si acaso los vamos a poner dobles En vez de uno, vamos a poner dos Si en lugar de esto tienes un molde de magdalena Lo que puedes hacer es ponerlo Y entonces ya no se van a desbordar Hay que llenarlas nunca hasta arriba Sino que le queda un poquito de espacio Para que puedan crecer Y nos las llevamos para el horno Bueno, ahora hay que dejarlas que reposen por lo menos cinco o diez minutos La probamos y nos quemamos todas Y en lo que se enfrían lo que vamos a hacer es hacer una cremita de limón Para las magdalenas de limón y canela Esta es la última gotita Se van a empezar a hacer como bolitas Como cositas así transparentes No te preocupes, eso es que está cuajando Poquito a poco y de repente ya cuajo Ya tenemos la crema Es así, de repente No ocurre de un momento para otro Blancuante Si quieres que te quede un colorcito más amarillo Échale una pizca de curcuma en polvo Está arriba de chocolate Ya, y sobró una litra o no Para hacer más postres de limón Yes, please Y mientras esto se enfría Podemos ir besando a gatitos Ese papel es para chupar Sí Oh, sí Sabe a brownie, ¿vale? Claro, porque tiene nueces ¿Qué tal esa? La lavanda le da un tocazo Y ahora mi pregunta es ¿Me comeré el limón de adorno? Nah Me encanta Yo creo que esa va a ser mi prefer ¿Quieres comarla? Sí ¿Qué tal esa está? Mmm, la lavanda Sí, creo que esta va a ser mi preferida Definitivamente ¿Cuál es tu preferida? Pues tendrán que hacerlo Para decir Ahora te toca a ti recrear alguna de estas magdalenas O usando la misma base Hacer tu propia mezcla de sabores Así que si te gustó Como siempre no te olvides de darle a like Compartir y suscribirte Porque te traemos un vídeo cada domingo Y síguenos en Instagram Y en Facebook Para más aventurías veganas Y compartir con nosotras Si has hecho alguna de nuestras recetas ¡Muchas gracias!